¡Hola amigos de Aprender Gratis! En este vídeo vamos a ver cómo hacer para poner una marca de agua en nuestras imágenes, como veis en pantalla. Poner una marca de agua es realmente sencillo trabajando con la opacidad, una de las herramientas que hemos visto en anteriores vídeos. Si quieres que tu marca de agua sea un texto, podemos hacer clic en la herramienta de texto y escribir lo que queramos, por ejemplo, aprendergratis.es. Ajustamos el texto con las opciones del menú para que quede como queramos y bajamos la opacidad. Ya tendríamos nuestra marca de agua. Y si queremos que nuestra marca de agua sea un logotipo, en este caso tendremos que importar nuestro logotipo a nuestro espacio de trabajo, que se incorporará con una nueva capa. Igual que con el texto podemos bajar la opacidad. Si para que la marca de agua sea más uniforme y discreta queremos quitar el color, podemos utilizar alguno de los efectos de ajuste para lograr este propósito, por ejemplo, este blanco y negro. Creamos una máscara de recorte para que no afecte a nuestra imagen, solo a la marca de agua, y bajamos la opacidad. Así tendremos la marca de agua en tonos grises. Incrustar una marca de agua es fácil, pero ¿has probado incrustar algún otro elemento en una fotografía? Podrás ver cómo en el siguiente vídeo de Aprender Gratis.